El 28 y 29 de marzo vamos a tener en el anfiteatro de Baperón de la Asociación de Trabajadores del Estado presencia de centrales sindicales, de académicos, de movimientos sociales y todo lo que puede hacer el componente de este pensamiento. Y también construir alternativas. Entonces, la visión política de los trabajadores sobre el desarrollo es justamente evitar la separación entre sociales y sindicales y convertirnos todos en que es una clase que tiene que opinar porque actúa en la economía, en la relación capital-trabajo. Y de ahí tendría que surgir un modelo de desarrollo alternativo a este modelo de ultraconsumo que plantea el capitalismo en este ciclo y que va camino, digamos, a una reinvención del capitalismo. Entonces, nosotros como actores económicos y sujetos políticos es necesario que nos encontremos, ojalá, bien seguido. Y acá van a participar centrales chilenas, peruanas, paraguayas, uruguayas, brasileñas, mexicanas y del País Vasco. Y también vamos a tener la presencia de la OIT, vamos a tener la presencia del gobierno, visiones del gobierno argentino. Vamos a tener también el foro que lleva la temática de cambio climático, que es un organismo interministerial dependiente del gobierno de la República de Brasil. O sea, vamos a tener un buen nivel de los 20 años y una hoja de ruta hacia Río Más 20 que pretendemos sacar una declaración de Buenos Aires que ya marque un lineamiento. Bueno, Río Más 20 es una conferencia de la ONU que se va a hacer 20 años después de ECO 92. ECO 92 fue una conferencia de la ONU muy importante porque fue una de las primeras veces donde los países asumen a escala global la importancia de los problemas ambientales y que para resolver los problemas ambientales era necesario un compromiso global. De ahí salen una serie de acuerdos de ECO 92, entre otros la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es esta convención que estuvo teniendo bastante visibilidad en los últimos años, se hizo una cumbre en Copenhagen, en Cancún, el último año fue en África del Sur y es donde se está negociando el protocolo de Kioto. Esa es una de las herramientas que nace de ECO 92. Otra de las herramientas es la Agenda 21 y también nace de esa conferencia el concepto o se empieza a usar el concepto del desarrollo sustentable que hoy por hoy aparece por todos lados, cada uno le da el contenido que le parece, pero en aquel momento nació con tres variables, la variable económica, la variable ambiental y la variable social. Entonces se unía pobreza, medio ambiente y economía. Y a través de la Agenda 21, en el capítulo 29, es donde entran los trabajadores. Se comprende en aquel momento que, para caminar hacia el desarrollo sustentable, era importante que los trabajadores, como agentes generadores de riqueza, estuvieran involucrados en esas discusiones. Y ahora, en Río Más 20, a 20 años de todos aquellos acuerdos, lo que va a pasar es que va a haber una evaluación de los resultados de ECO 92, pero se introducen dos cosas más. Uno es la economía verde y el otro tema es la gobernanza global. La economía verde es un concepto muy nuevo que aparece en las negociaciones el año pasado, en el 2011, se había empezado a hablar en el 2010, y es un concepto que aparece, entre otras cosas, como resultado de la crisis global. Y aparece propuesto por algunos países del norte. Hasta ese momento no existía. Y está presentado en las negociaciones como el camino para el desarrollo sustentable. El gran problema es que no está escrito en ningún lado qué es la economía verde. La economía verde, hoy por hoy, como están las negociaciones, es un cheque en blanco, que utiliza mecanismos de mercado, que habla de que debería concluirse la ronda de Doha de la OMC, que habla de las nuevas tecnologías, que habla de un montón de cosas que no aclaran específicamente cómo resolver el problema de la pobreza a la vez que se respeta el medio ambiente y se usan racionalmente los recursos naturales. De lo que estamos hablando es imaginarnos cómo va a estar el planeta y cómo va a estar la humanidad en las cuestiones esenciales y vitales, no en las cuestiones de quién tiene más que otro. Porque acá estamos llegando a situaciones en que las principales peleas que nosotros estamos por lo menos registrando tienen que ver con que se contamina al sujeto humano sin ningún tipo de problema y en muchos casos con asociativismo, con quienes gobiernan los lugares donde nosotros habitamos. Bueno, fundamentalmente son los países los que participan en esta conferencia que es de Naciones Unidas. Pero además de los países, hay otros órganos del sistema de Naciones Unidas que hacen aportes, como por ejemplo el programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, que es de ahí de donde sale la propuesta de Economía Verde, la CEPAL, la OIT, varios actores intergubernamentales. Y además, y en relación a la Agenda 21 que se había firmado en ECO 92, hay sectores que están representados. El sector de las mujeres, los campesinos, indígenas, trabajadores, el sector de la ciencia y tecnología, universidades y empresarios. Estos actores intervienen en lo que sería la institucionalidad de la ONU. Pero además de eso, y por no ser suficiente, y por ser restringido a algunos actores, y como se trata de un tema que es fundamental para toda la humanidad, las organizaciones sociales han decidido hacer en Río Más 20 la Cumbre de los Pueblos, que va a ser un evento paralelo en la ciudad de Río de Janeiro, donde va a haber dos ejes en general, así en términos generales. Por un lado, van a estar presentes los afectados por los problemas climáticos y por los problemas que tienen que ver con el desarrollo. Por ejemplo, afectados por represas, afectados por la mega minería, que van a estar ahí compartiendo cuál es su situación. Y por otro lado, las alternativas. Porque no es suficiente ir y decir nos está pasando esto, es una tragedia, porque el mundo sigue andando y si queremos construir otro mundo, hay que presentar cuáles son nuestras alternativas. Entonces, el espacio de la Cumbre de los Pueblos lo que busca es mostrar estas dos caras de la misma moneda, digamos, que sería el desarrollo sustentable. ¿Otro mundo es posible? ¿Quiénes lo van a hacer? Los que se reúnen, con los lobbies, de qué región va a tener que ser castigada para que se sostenga otra región. ¿Quiénes van a tener trabajo en un nuevo esquema mundial y quiénes no? ¿Quiénes van a tener desarrollo industrial y tecnológico y quiénes van a ser solamente materias primas o bienes naturales para extraer? Digo, todos estos debates creo que no pueden ser debates para elegidos, sino que tienen que ser debates públicos, populares y que requieren que la clase trabajadora, como en muchos momentos de la historia, juega un papel no solamente de vanguardia en lo escrito, sino de explicitar cómo sería otro modelo de desarrollo en el que garantice desarrollo, garantice trabajo manufacturero y que garantice una cosmovisión ambiental que creo que está muy cercana a la que plantean los pueblos originarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!